La primera sala de la Suprema Corte determinó que el Estado debe ordenar las transfusiones de sangre a una niña de seis años que padece leucemia para salvarle la vida. Esto pese a que sus padres rechacen el tratamiento por creencias religiosas. En el caso, la niña con leucemia linfoblástica aguda ingresó a la unidad de urgencias de un hospital en Chihuahua. Los médicos indicaron que la menor necesitaba transfusiones sanguíneas. Sus padres se opusieron en ejercicio de la libertad religiosa. Ante esa situación y después de escuchar a los padres y a los médicos, la Subprocuraduría de Menores Local asumió la tutela de la niña para autorizar el tratamiento. La madre de la niña reclamó que la Subprocuraduría desplazó de forma injustificada su derecho a decidir sobre la salud de su hija. La primera sala consideró que si bien los padres tienen el derecho de tomar decisiones libres sobre sus hijos, tiene como límite no poner en riesgo su salud y su vida. Consideraron que se pone en riesgo la vida de un niño si los padres, al privilegiar sus creencias, se rehúsan a seguir un tratamiento acreditado por la comunidad médica como el más efectivo para tratar una condición letal. Por eso, por mayoría de votos, la primera sala resolvió que debía sustituirse la voluntad de los padres y autorizar lo indicado por los médicos para proteger la vida de la niña. La sala precisó que el tratamiento debe suministrarse bajo la más estricta y minuciosa supervisión de las autoridades, con un trato digno, incluyente y respetuoso a los padres. Canal Judicial, Mario López Peña.